Bueno, gracias a todos. Siempre el periodismo presente en todos los horarios. Siempre reitero el agradecimiento a la predisposición que tienen hacia nosotros, la clase política, que salimos con una cosa o con otra. Bueno, hoy el objetivo de este informe a la prensa es la presentación de la lista que va a participar en las elecciones del 25 de octubre de ahora, de este año, y que lógicamente es una lista mancomunada que fue el resultado de la unificación de las listas que se presentaron en las PASO y que hoy estamos trabajando de manera firme, convencidos de que nuestro espacio tiene un proyecto, convencidos de que nuestro espacio tiene un equipo de trabajo, convencidos de que nuestro espacio es un espacio sólido, donde por encima de, se diría, cuestiones ideológicas que cada cual las tiene y son todas respetables, constituimos un frente electoral, pero ya hay una relación casi de amistad entre todos nosotros y estamos trabajando, tirando de un mismo carro para ver si podemos cambiar, para ver si el futuro es distinto, para que el ciudadano de Salto vea una realidad distinta a la que nos imaginamos. El Frente Cambiemos hoy es un frente y a nivel local lo integran diferentes agrupaciones políticas que estamos mancomunadas en una misma idea, en un mismo proyecto, en una misma gestión y que tenemos la idea de, lógicamente, participar todos juntos en una futura gestión, pero también con la puerta abierta para otras agrupaciones políticas que se quieran sumar a esta idea y a este proyecto. Yo quiero una breve palabra de cada uno, mínimamente de cada uno, de militante, representante o quien quiera decir algo de las agrupaciones que integran el Frente Cambiemos Salto, y que las voy a mencionar, la Unión Cívica Radical, el partido vecinal CAS, la agrupación peronista Ramón Carrillo, la coalición cívica y el PRO.